Hola, soy la hija de Cortés y les doy la bienvenida a En Busca de la Verdad. Hace días leyendo la prensa me topé con la siguiente noticia. El confinamiento ha puesto a prueba las estructuras familiares. Los divorcios se han disparado durante la pandemia debido en gran medida al confinamiento familiar. Aunque el artículo se centraba en la situación de España, creo que desafortunadamente en otros países la situación no será más alentadora. Y eso, que se cuenta a las parejas que contraen matrimonio y no a las parejas de hecho, que de hecho están siendo cada vez más comunes. Es cierto que esta pandemia ha puesto a prueba no solo nuestros nervios, sino también nuestra paciencia y hasta nuestra esperanza. Lamentablemente, la crisis en la estructura familiar no ha sido provocada solo por la situación de gran incertidumbre que vivimos actualmente. Esto es en algunos casos, mas la realidad es que la vicisitud que estamos enfrentando es solo la gota que ha derramado el vaso que estaba a punto de colmarse en varios matrimonios. Es un secreto a voces por lo evidente que las familias están en crisis debido a la ausencia cada vez mayor de los valores que la sostienen, que la alimentan y la fortalecen. Cada vez van siendo más comunes las parejas cuya unión carece de ese sagrado vínculo vitalicio que mantenía unidos a los matrimonios en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y varias parejas que contraen matrimonio lo hacen por tradición, por razones estéticas o por no disgustar a los padres, sin la firme convicción de que el matrimonio es para toda la vida. Ahora, somos lo suficientemente modernos para aceptar que, como todo en la vida, las relaciones evolucionan y en ocasiones llegan a su fin. Además, como el amor es libre, hay que dejarlo volar a otro nido si es necesario, porque eso de luchar por un matrimonio ya cada vez se estila menos. No en vano las mujeres nos hemos emancipado y ganado nuestra independencia. Así, cuando algo ya no nos gusta, pues decimos adiós. Eso sí, de manera sumamente civilizada, faltaría más. A propósito de ello, recuerdo que una amiga me platicó hace algún tiempo algo que le escandalizó. Se encontraba en una reunión de amigas y comenzaron a hablar sobre matrimonios bien y mal avenidos. De repente un hombre, Elena, llamémosle así para mantener el anonimato, estaba en boca de todas ellas. Y no, aunque no lo crean, no fue para criticarla. Las mujeres, faltaría más, también podemos alabar a otras mujeres, aunque sea por las razones equivocadas. El punto es que casi todas se deshacían en alabanzas por la determinación de Elena, quien, armándose de coraje, había dejado al marido por una simple razón. Este ya no lo hacía feliz. ¡Qué valiente! ¡Qué agallas! ¡Qué bien! Decían todas las amigas al tiempo que, probablemente, más de una pensaba en cuánto le gustaría hacer lo mismo. Y yo no puedo más que preguntarme, ¿de verdad es este el tipo de relaciones que queremos? ¿Qué pasa cuando soy yo la que no está haciendo feliz a mi esposo? ¿Cuando soy yo la que ha perdido el atractivo? ¿Cuando soy yo la que ya no es divertida? ¿Cuando soy yo a la que plantan por otra? ¿Desde cuándo es señal de valentía el dejar al cónyuge cuando las cosas no marchan bien? Y es que, por más que queramos presumir de progresistas, no podemos negar los resultados. Vivimos en un mundo donde el amor se ha rebajado a un puro sentimentalismo barato y quiche. Nunca como ahora la sociedad había sido tan tolerante, pero tampoco nunca antes las familias se habían roto con tanta facilidad. Estamos preparados para amar al diferente, amar a quien tiene hasta otra lengua y otra cultura y hasta otra patria. Amamos, o al menos decimos amar, a quien no conocemos y en ocasiones ni vemos. Amamos al hombre en general, de manera tan abstracta que es muy fácil. Pero ¡ah! ¿Cuán difícil es amar a quien tiene un rostro y un nombre? Y más aún si lo tenemos cerca compartiendo techo y mesa. Sí, qué difícil el amor a ese prójimo que se sienta al lado mío y me conoce y lo conozco, sin caretas ni maquillajes. A ese prójimo en los padres, en los hermanos, en los hijos y sobre todo en el cónyuge. Hemos sido, como en tantos casos, con pasos lentos pero seguros, convirtiendo los hogares en hoteles. Tenemos poco tiempo para convivir en el ocio. Las familias hemos adaptado nuestra convivencia al rápido ritmo de la modernidad. A falta de chimenea, nos reunimos alrededor de un televisor y en ocasiones, ya ni siquiera, pues cada miembro de la familia posee su mundo particular, un mundo artificial construido a la medida de su mano, sino de sus deseos. Esas tan placenteras sobremesas de antaño han cedido al paso al ruidoso silencio que cae pesadamente sobre las familias en las que el uso de la tecnología suple la conversación. Esa tan anhelada recompensa al final del día. Son pocas las veces en las que nos reunimos con toda calma para platicar, mirándonos a los ojos, sin reloj ni pantallas de por medio. ¿Qué tanto conocemos a nuestro cónyuge y a nuestros hijos? ¿Qué tanto nos conocen ellos a nosotros? Nuestras pláticas se han ido quedando en lo trivial, en lo que podríamos platicar con gente que apenas sí conocemos. En esa charla cortés sobre asuntos sin importancia, nos conocemos mal y poco porque hemos comprado eso de que la calidad sustituya la cantidad y al final nos hemos quedado con muy poco tiempo y muy mala calidad. Y ahora que tenemos que convivir a la fuerza 24 horas al día, todos bajo un mismo techo, no es sorprendente que desconozcamos aquellas personas que creíamos tan cercanas y no es sorprendente tampoco que esto desemboque en una crisis familiar. En una sociedad utilitarista en la cual hemos materializado y rebajado el amor en sus diferentes facetas a algo contable y sonante. ¿Quién va a querer amar hasta que duela, cuando se puede ser altruista y dar por vanidad hasta que nos sintamos satisfechos con nosotros mismos? Los esposos hemos olvidado que, como dice el deacon Harold Burke Severs, hijo, por cierto, de padres divorciados, el matrimonio es algo hermoso, pero también es una cruz. Con el divorcio, los padres tiran la cruz y los hijos son quienes la recogen. No dejemos que por nuestro egoísmo nuestros hijos tengan que llevar una cruz que no les corresponde. No seamos los primeros en sembrar la discordia en nuestras familias. En una sociedad donde a golpe de mentiras y falsas promesas se han ido destrozando las certezas, aún las más sagradas, es indispensable el testimonio de que el amor en la familia, sustentado en el amor conyugal, es un reflejo del amor incondicional y eterno de Dios por los hombres. Que nuestros hijos sepan que el amor para toda la vida es difícil, pero que con la gracia de Dios es posible. Porque pocas cosas en la vida valen tanto la pena y el esfuerzo como ser un matrimonio de esos que ya van siendo poco comunes, de esos que nos recuerdan los finales felices de los cuentos infantiles, de esos ya raros matrimonios para toda la vida. Hoy termino con una frase de G.K. Chesterton, la familia es la prueba de la libertad, porque la familia es la única cosa que el hombre libre hace para sí mismo y por sí mismo. Hasta la siguiente semana, te espero aquí, en busca de la verdad, volvamos la mirada al cielo. Si te gustó, sígame en YouTube o Facebook bajo el nombre La Hija de Cortés. Dale me gusta, compártelo y suscríbete. Muchas gracias.